Hola chavales, yo soy el BurgerXP Y hoy os traigo Este cerdito Muchas gracias Y un saludo para Bueno chavales, como crear tu personaje en Pokemon Titan Versión Finalation Con Crack Simplemente vamos a crear nuestro personaje en Pokemon Titan Versión Final Pero antes de empezar, hice unas investigaciones Y creo, 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 creo Que este es el primer video de como crear tu personaje en Pokemon Titan Pero bueno chavales, antes de empezar con el video Necesitamos unos ciertos ingredientes Ingrediente Número 1 Necesitamos un editor de imágenes O de, o de fotos Siempre y cuando exporte en el formato que dejaré en pantalla Pero bueno chavales, puede ser más fácil si usamos el Photoshop Pero yo no usaré Photoshop Ya que en este video My brother, o sea, mi hermano Me ayudó mucho, la verdad Porque sabe mucho más de diseño que yo En digital Y me ayudó de verdad bastante para hacer el skin Ingrediente Número 2 Pensar que p***as Vamos a dibujar Y qué mejor manera de hacer que nuestras ideas fluyan Escuchando música brutal Doopstep Cosa Tenemos que escuchar melodías, melodiosas, distorsionadas Como... Ah, ya sé Dibujaremos a Meliodas ¿Verdad que sí, Meliodas? Sate, sate, sate Ah, ok, sate, sate, sate Bueno, vamos a comenzar Ah, chavales Para las personas que quieran el skin este de Meliodas La cual también en el video enseño cómo hacerlo Pero para las personas que quieran este skin original de Meliodas Básicamente el link aún no está en el video ¿Qué les parece si llegamos a una cifra de 100 likes plus? Y dejaré el enlace de la descarga en la descripción O bien puedo hacer un video especial de skins para el titán Ingrediente Número 3 Necesitaremos descargar un pack que les dejaré en la descripción del video La cual es la carpeta donde está todas las imágenes que tenemos que editar Pero bueno, comencemos con el video Bueno, chavales, una vez que descarguemos la carpetita que les dejaré en la descripción Session del video Donde están las imágenes Session que tenemos que hacer Reemplazation Con Reemplazation con muchos dibujos y textos Y carguemos nuestro editor de imágenes La cual yo usaré el Game Maker Ok, mi hermano es programador y me estaba ayudando desde ahí Bien, chavales, mientras dibujamos nuestro avatar Podemos escuchar música Para llenarnos de inspiración Y algo que les recomiendo es hacer que su imaginación explote Pongan los ojos blancos para que se vea bien bonito Como Deadpool No importa si nos queda mal o feo La verdad es nuestro personaje Y hay que tener creatividad Y al menos reconocer que lo hicieron ustedes Parece que Melodias está agarrando forma Vamos Meliodas No ves Estás ciego Tú sí pareces un Meliodas Pero sate, sate, sate Ahora tenemos que seguir con Las imágenes que son de Caminando Hacia abajo Y tenemos que hacer muchos Calculations computitos Para saber dónde estamos Para hacer que la imagen No se desborde Pues en el sentido de que No cambies su posición cuando camines Y ahoga Meliodas Te voy a cortar la caga Para hacerte mirando la izquierda y derecha Ah pues sí Meliodas Te ves bien Bueno chavales Ahí tenemos que seguir con esto De hacer que el skin mire arriba Abajo izquierda a derecha Conforme están las imágenes Para que la editen ustedes Bueno chavales Y así seguimos con las imágenes de arriba Abajo izquierda a derecha Bola pega y esquiva Para que quede mucho más guay y realista Con los gráficos que le queramos poner Ya tenemos abajo Izquierda a derecha Mirando arriba Bola pega y esquiva Y música con copyright Y bueno chavales Una vez que nos esforcemos mucho Durante horas Y tengamos el culo bien aplastado Por que estamos en una silla No se lo tomen mal Básicamente ya tendríamos Nuestro skin de arriba Abajo izquierda a derecha Bola pega y esquiva de cojones Y si se preguntan Qué es ese extraño cuadro blanco Que me está siguiendo Básicamente es el tonto cuadrito Que se hizo para medir la imagen Ya que la imagen es de 64 y 64 pixeles Pero la imagen es grandísima en sí Bueno chavales Y ahora tenemos que proceder A editar las demás imágenes Bueno chavales En esta parte vamos a utilizar El skin que ya terminamos O sea el de arriba Abajo izquierda a derecha Bola pega y esquiva A B inicia Para ponerlo en sus respectivas partes Para ponerle cualquier cosa Pero tendremos que editar el cuerpo Obviamente para que haga una pose bien sensual Como la que tiene el muchacho este Como si fuera a tener sexo En el piso con alguien Justo algo como esto Tenemos que poner las imágenes aquí Nuestras imágenes anteriores Y equilibrarlas Para que estén en el centro De la imagen Y una vez chavales Que hagamos eso Tenemos que dibujarle cualquier cosa Que sea como un bote Yo le pondré un bote Y tenemos que ponerle algo Para no confundirnos Así lo que hago Copiar Agarra aquí Porque está ya centrado en el medio Y lo moveré arriba Porque el efecto de que está en el agua Lo borramos y ponemos el del inicio Porque será la repetición de la animación Y este Copiamos el segundo O sea este Y lo ponemos Ahí Lo borramos estos píxeles Ahí Y así tenemos el surf Ya hecho fácilmente Porque el surf Es la parte más fácil chavales Tan fácil como comer Y una vez chavales Que terminemos el puto bote O caja de cartón Lo que pongamos como bote O pokémoncita sensual Que nos lleven surf Nos quedaría una polla como esta Y como pueden ver El detalle buenísimo del cerdo Está ahí Oh de nada Meliodar Y una vez chavales Que terminemos La imagen de Caminando de arriba De abajo Izquierda derecha Bola paiga Esquiva Bola de cojones Y la imagen del surf Super sensual Tenemos que hacer la imagen De entrenador O sea Esa imagencita Cuando bailamos con alguien Vienen las dos imágenes Y los cabrones se alejan Lanzando pokeballs Y una vez terminada La imagen chavales Se verá algo como esto ¿Te gusta mi espalda? Ah si A todos nos acuerdan tu espalda Así como no Es tan sensual Ah Sate, sate, sate Y en el juego Se vería algo así Ups Perdón Sonido equivocado Eso fue cero Y también chavales Tendremos que pasar A editar esta La cual es la imagen De la licencia de entrenador Que es la que Menos importa Pero igual tenemos que hacerla Quedaría algo así Como Slenderman Solo trazado Y la cabeza blanca Slenderman Ok Así está bien Así mejor ¿Qué? Error de cámara Error de cámara Y ahoga Suculenta Mi lujacita No Lujacita Lujacita Chavales ¿Y a ti ¿Y a ti quién te invitó? Tú me agregaste Yo no añadí a nadie Si mal no recuerdo Claro que sí Está chiflado ¿No me liodas? Sí Y ahora chavales Vamos con lo último La cual es La bicicleta Básicamente tenemos que copiar Las mismas imágenes Que hicimos al principio O sea Arriba Bajo Esquiada Echa Buena Pega Esquiva A B Inicia Y ponerle cualquier bicicleta Y una pose más distinta Pero suculenta Como siempre Pero en mi caso Yo le pondré El condenado cerdo Bueno la cerda Cerdo Como sea Porque no sé Porque en las traducciones Que yo veo Dice que es una cerda O un cerdo No sé Dejádmelo en los comentarios Y una vez que terminemos La pinche bicicleta Chavales Quedaría algo así ¿A quién no le gusta el tocino? Y ahora vamos a instalarlo Bueno chavales Ahora vamos a pasar A instalar los skins Yo lo tengo aquí en mi guía En la guía que yo estoy haciendo Aquí tengo todos los skins Básicamente en la carpeta Que les dejaré Les dejaré unas instrucciones De que vamos a reemplazar Y que es lo que haremos Pero la instalación Se ve aquí en el video Básicamente tenemos que copiar Todas estas imágenes Irnos hacia el juego Pero para los chavales Que tengan la última versión Tenemos que dirigirnos Hacia organizar Opciones de carpeta y búsqueda Ver Mostrar archivos Y carpetas ocultas ¿Cuánta gente ahí tengo oculto? Aplicamos Aceptamos Aparece una carpeta garbage La abrimos Vamos a Characters O Characters Como quieran decirles Y aquí es donde pegaremos Todas las imágenes Y reemplazaremos todas Y como dicen todos los youtubers De tutoriales Yo no lo hago Porque ya lo tengo hecho Bueno chavales Algo que no me dio tiempo de hacer Fue La imagen esta de Combate Cuando vas a pelear Contra un líder del gimnasio Y viene una estúpida castilla Chan chan Que se cierra Y aparece tu imagen Y la del líder del gimnasio La del líder del gimnasio Y claro Esa imagen se la dejaré en la carpeta Para que la editen también Y ahora que chavales A desmadrarse Con nuestros propios personajes Y ya saben Si este video llega a 100 likes La cual es super super posible El skin en la descripción del video Para que puedan Coctearse con Meliodas Bueno chavales Espero que les haya gustado El video Si es así pues no olvides regalarme Tu me gusta Más Tu comentario Dije comentario Este tío esta 2.0 pedo Y es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Hay contenido de caridad Que les puede gustar Y no se olviden de activar La dorada campana Que esta al lado del botón de ojo De suscribirse Para que youtube Les avise que Burger Ha subido un nuevo video Y si te gusta el canal Y su contenido Bueno pues te invito a compartir el canal Con tus amigos Para que conozcan este divertido canal Y pasemos todos Buenos ratos Y ahora una cosa random Entre estos dos gordos De la izquierda y derecha ¿Cuál es el más gordo? Pero bueno chavales Sin más cosas que decir Chao Y nos vemos chavales ¡Suscríbete al canal!